Quiero slipar, no volver, quiero tener algo que hacer Las niñas quieren, no volver, quieren tener algo que hacer Quiero slipar, no volver, quiero tener algo que hacer Las niñas quieren, no volver, quieren tener algo que hacer Las niñas quieren, no volver, quieren tener algo que hacer Mi mamá me dice, comete esa patata Y yo contesto no Porque el tubérculo, el tubérculo es el culo es paralítico ¡Mueve el culo, mueve el culo! ¡Mueve el culo, mueve el culo! ¡Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo! ¡Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo! ¡Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo! ¡Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo! ¡Mueve el culo, mueve 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 el culo. Soy una ponchita, soy una vea, no hay que me lave, no hay que me pegue Soy un ponchito, soy un feo, no nos lavamos ni lo ceñamos Soy un ponchito, soy un feo, no nos lavamos ni lo ceñamos Soy una ponchita, soy una vea, no hay que me pegue Soy un ponchito, soy un ponchito, soy un ponchito, soy un ponchito Soy un ponchito, 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 soy No puede ser, ¿por qué? Por todo, marcado, por parte, vete, vete, vete de aquí, estoy maldito. Por todo, marcado, por parte, vete, 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 vete. No puede ser, ¿por qué? ¿por qué? Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete.